A esta hora hay información interesante, Jocelyn, en el estado del Tamacuro. Así es, nos vamos a la entidad para conocer más detalles. Adelante, Carlos Rehuete se encuentra allí y nos informa. Estamos en vivo y directo desde el aeropuerto capitán de navío Antonio Díaz, en Tucupita, capital del estado del Tamacuro. Y a esta hora el candidato presidencial por el Frente Amplio de la Patria, y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está haciendo acto de presencia en esta entidad como parte de su gira en lo que ha sido el inicio de la campaña hacia los comicios del próximo 20 de mayo. Campaña que inició, por cierto, el día de ayer con el primer estado. Hablamos del estado Bolívar, luego le siguió el estado Varinas y este sería el tercer estado que visita el candidato presidencial por el Frente Amplio de la Patria. Debemos destacar que esta es una entidad que tiene aproximadamente unos 40.000 kilómetros cuadrados y un total de 160.000 habitantes. Una importante producción de recursos como el oro, petróleo y turba, minerales, importantes para el desarrollo sustentable del país. Continuamos apreciando a través de la pantalla lo que es esta actividad en donde participa, ya hemos dicho, el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, y también representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, a esta hora, el candidato de la Patria está disfrutando de un recibimiento que hace un grupo cultural a la zona del ARPA 4 y Maraca, en el aeropuerto Capitán de Navío Antonio. Y vamos a escuchar la parte del sonido ambiente que se vive a esta hora. El recibimiento que han hecho por parte... A continuación, interpretación cultural a cargo de Danza Guarao. También el grupo de Danza Guarao, como vamos a ver a continuación, va a ofrecer un baile al candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, en representación de los pueblos indígenas autóctonos de esta región del país. Como podemos apreciar, el candidato conversa con algunas de las personas que se encuentran en este momento dándole algunas indicaciones de las características de la danza que a continuación se va a realizar y como parte de los rituales de las etnias indígenas de esta región del país. Continuamos nosotros apreciando este ritual que se realiza a esta hora en el aeropuerto Capitán de Navío Antonio Díaz, en Tucupita, capital del estado Delta Amacuro. El candidato presidencial para las elecciones del próximo 20 de mayo comparte con esta representación indígena de la entidad el ritual que ya nosotros explicábamos. Se está realizando a continuación a través de un baile autóctono de esta región. Debemos recordar que el estado Delta Amacuro es uno de los estados que comparte una importante población indígena, aparte del estado Bolívar, el estado Amazonas en el territorio venezolano. Bueno, continuamos apreciando lo que es esta actividad que se realiza como parte de la campaña electoral de cara al próximo 20 de mayo. Una danza representativa de las comunidades indígenas de esta región del territorio nacional. Hablamos del estado Delta Amacuro. El candidato comparte con las muchachas que han hecho esta... Continuamos apreciando esta actividad que comparte el candidato presidencial con estas jóvenes indígenas que, como ya hemos dicho, han realizado un ritual espiritual con el candidato presidencial Nicolás Maduro. A continuación, inicia conferencia de prensa con los medios nacionales e internacionales con el candidato del Frente Amplio de la Patria, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, desde el aeropuerto de Tucupita, capitán de Navío, Antonio Díaz. Inicia la ronda de preguntas. En este momento, el colega de Hispan TV, Marcos Salgado. Bueno, primero déjenme darle las buenas tardes, los buenos días a todo el pueblo del Tamacuro, al pueblo de Tucupita, a todo mi amor. Estoy aquí, entero, mucho humo. Me recibe el humo y la maraca. Y agradezco a estos niños que me han recibido con su canto. Agradezco a estas mujeres que me han recibido con sus bendiciones. Siempre en el Tamacuro, querida gobernadora, doctora, doctora corazón, liceta, querida hermana, querido compañero general, querido compañero constituyente, Pedro, ministro, ministra, primera combatiente. Siempre el Tamacuro nos recibe con bendiciones. En sus bendiciones se escucha la palabra, la voz inmortal de los pueblos indígenas. De nuestros pueblos que aquí en el delta del Tamacuro, en el delta del Orinoco, han vivido por miles de años. Un pueblo milenario. Por eso es que se escucha. En esta maraca se escucha sus oraciones y sus bendiciones eternas. Y yo las recibo con agradecimiento y con amor. Y como le dije a estas mujeres, esto me compromete cada día más. Yo cada día que paso, siento un compromiso más grande. Todos los días siento un compromiso más grande. Para proteger a nuestro pueblo. Proteger a la madre, al niño, al estudiante. Proteger al trabajador, al campesino. Cada día que paso, tengo un compromiso que crece. Para garantizarle la paz a Venezuela. Y cada día que paso, pensando en el domingo 20 de mayo, siento un compromiso más grande. Para abrirle las puertas a la prosperidad económica. De estos años que vienen y de todos los años que están por venir. Es decir, protección de nuestro pueblo. Paz para nuestra patria. Y prosperidad económica. Basada en el trabajo. Amén. Digo amén. Por siempre. Vengo un poco afectado de la voz. Ayer creo que tuvimos una jornada fuerte. Tuvimos seis actos ayer. Arrancamos la campaña duramente. Y hoy amanecí sin voz. No sin voz. Estoy contigo. Y estás conmigo. Pero amanecí afónico. Muy afónico. Pero yo dije, no, yo voy a del Tamacuro. Yo voy a Tucupita. Yo voy a abrazar al pueblo del Tamacuro. Y aquí estoy, pues. De pie. Siempre feliz. De estar con el pueblo. Y a la orden de ustedes. He venido a inaugurar, a reinaugurar las instalaciones y la pista nueva de este aeropuerto. Y entregar un conjunto de equipos. Motores. De entregar un conjunto de equipos para el transporte fluvial. A nuestra gobernadora. A aprobarle un conjunto de recursos. Y estoy a la orden de ustedes para contestar todas las preguntas. Adelante. Y PAN TV. Adelante. ¿Cómo está, presidente? Buen día. Le quería preguntar por las declaraciones que ha venido haciendo los últimos días el responsable del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Él ha hablado de que no se le debe prestar dinero a Venezuela. Que Venezuela no debe acceder al crédito internacional. Y también coordinó una reunión en la semana pasada con ministros de Hacienda de América Latina. Reunión que fue confirmada luego por algunos de los participantes. En donde se habló de coordinar acciones en América Latina contra Venezuela para expandir el bloqueo que los Estados Unidos vienen realizando. Cuando le quería pedir su opinión al respecto. Gracias. Bueno. Eso es la obsesión del imperialismo contra el pueblo soberano de Venezuela. Nosotros estamos preparados para vencer y romper cualquier bloqueo. El gobierno imperialista de Estados Unidos insiste en perseguir financieramente a Venezuela. La oposición, la derecha maltrecha, es la vocera que pide sanciones contra Venezuela. Esto nunca había pasado en el país, en la historia. Creo que no pasa con ningún país del mundo. ¿No? Con Argentina, con Colombia, con México. Yo no veo a la oposición de esos países pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que bloquee, que persiga, que congele las cuentas del país. Porque ellos están oponiéndose. Yo no veo eso. Es inaudito. Son unos vendepatrias. Son unos verdaderos vendepatrias, Venezuela. El Julio Borges, lo tengo que decir uno y mil veces. El vampiro asesino de Ledesma es un vampiro asesino. Son los responsables. Julio Borges y el vampiro asesino de Ledesma de estas amenazas. Lo que yo sí te puedo decir. Con humildad. Con humildad lo digo. Mujeres. No le tengo miedo a las amenazas del imperialismo. Y las vamos a vencer. Y Venezuela saldrá delante, de pie. Venceremos las amenazas del imperialismo. Se quedarán con su buche de estiércol. Y se lo tendrán que tragar ellos mismos. Venezuela prosperará. Avanzará. Y nada ni nadie podrá con nosotros. Eso es lo que te puedo decir. La segunda pregunta. La formula Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Globovisión. El día de hoy el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, lo exhortaba a usted para que retire las sanciones contra empresas panameñas. Esto, según lo indicó, para evitar que se cesen las operaciones de aerolíneas venezolanas en Panamá y evitar así un aislamiento entre ambos países. Quisiera conocer su opinión al respecto y la respuesta que le presentaría al presidente de Panamá. Bueno, presidente de Panamá sabe que él puede hablar conmigo si me quiere llamar. Espero su llamada. Le responderé a él. Sabe que Venezuela no ha sancionado a Panamá. Sabe que Venezuela ha actuado con reciprocidad ante unas medidas ilegales y de agresión contra nuestro país. Todo el que agreda a nuestro país, yo le responderé con reciprocidad, con justicia. Si el presidente Varela de Panamá quiere solucionar este asunto, que me llame. Y lo solucionamos él y yo. Tengo ya cuatro días esperando su llamada. Si él quiere resolverlo, está en sus manos. Yo tengo la solución. Si él quiere resolverlo, este problema, que me llame. Nos vemos y solucionamos este asunto. Así de sencillo. No creo en la diplomacia de micrófono. Ya basta. Basta de diplomacia de micrófono. Tú dices, yo digo. No. Hablemos directamente, presidente Valera. Presidente Juan Carlos Valera. De Panamá. Usted y yo. Yo tengo así. En un chasquido, el poder para resolver. Usted también. Vamos a solucionar este asunto. Pedro Sánchez, por Orinoco 92.9 FM, formula la tercera pregunta. Buenas tardes, presidente. Bienvenido. Orinoco. 92.9 FM. 92. De Tucupita. Tucupita. Bueno, aprovecho por Orinoco 92.9, saludar a todo el pueblo de Tucupita. Y nos vemos en el malecón. Ya vamos para el malecón. Presidente, en el programa de Henry Falcón. ¿Henry qué? De Henry Falcón. ¿Quién es Henry Falcón? Usted lo va a decir ahorita. Ah. La gran transformación se llama además. El programa de gobierno. Promete eliminar los controles de cambio. dolarización de la economía. Bueno, de verdad, yo creo que el candidato Henry Falcón no sabe lo que dice. Ese programa se lo escribieron en Nueva York. Un señor llamado Francisco Rodríguez. Que es un pelele de los bancos internacionales. Lamentablemente, él ha puesto a su lado a una persona que le aconseja muy mal. Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. La constitución fija muy claramente que la moneda de Venezuela es el Bolívar. Y yo he decidido una reconversión monetaria que empieza el 4 de junio para defender el Bolívar. Y voy a defender el Bolívar. Voy a convertir el Bolívar con la reconversión monetaria y otras medidas en una moneda que adquiera un papel preponderante en la vida de nuestra República. Y junto al Petro, el Petro sí es una opción. Frente a la falsa oferta de la dolarización, yo digo Petro. Petro, Petro. El Petro es una divisa, una criptomoneda soberana del país. No es entregar la soberanía monetaria, comercial. Convertir al país en una colonia. ¿Quién dijo que una colonia prospera? Y 200 años de lucha por la independencia, entonces, ¿lo tiramos por la borda? No. Hay que seguir luchando por la independencia económica, monetaria, y solo con instrumentos propios, esfuerzos propios, moneda propia, Venezuela podrá transitar el camino de la prosperidad verdadera, de la igualdad, de la justicia social. Verdadera. Esa es mi respuesta al candidato presidencial, Henry Falcón. Creo que está muy, pero muy equivocado. Muy, pero muy mal asesorado. Y creo que el pueblo venezolano lo va a castigar el 20 de mayo. Porque el 20 de mayo nosotros vamos a una gran victoria. Y el pueblo decidirá si quiere el dólar o el bolívar. Yo estoy seguro que van a votar por bolívar. El bolívar y el bolívar. La cuarta y última pregunta, la fórmula Carlos Rebete por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, presidente. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que el acuerdo de garantías electorales firmado el pasado 2 de marzo entre los candidatos presidenciales y los respectivos partidos políticos se ha respetado y se ha cumplido hasta la fecha? Bueno, se está respetando. Afortunadamente hay amplias garantías electorales en el país. Tengo informado que vienen casi 2.000 observadores internacionales de Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe, Estados Unidos. Importantes y reconocidos expresidentes del mundo. Importantes organismos regionales también vienen con sus delegaciones. Así que Venezuela tiene plenas garantías nacionales e internacionales que me da mucha confianza para que el domingo 20 de mayo el pueblo vaya a votar. Yo le he dicho ayer, lo dije en varios lugares del estado de Bolívar, en Barinas. Cuando uno se pregunta, uno ve a algunos descocados de la derecha llamando a la abstención. Uno se pregunta y le pregunta al pueblo ¿En Venezuela a quién elige el presidente de la república? ¿Quién lo elige? ¿La MOP? ¿Quién lo elige? ¿La embajada de Estados Unidos? ¿Quién elige al presidente? ¿Un golpe de estado? Aparece unos golpistas y dicen el presidente es tal o tal como hicieron con Pedro Carmona Estanga. No. En Venezuela el presidente de la república lo elige el pueblo venezolano a través del voto, del sufragio, de la participación electoral. Es la única forma. Si usted quiere tener presidente de la república el domingo 20 de mayo tiene la oportunidad para elegir a quien quiera. A quien quiera. Ahí tiene los candidatos. Ahí tiene los candidatos ya. Pero solo a través de unas elecciones constitucionales democráticas, libres, soberanas con plenas garantías se puede elegir y reconocer al presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 y 2025. Así de sencillo. Y ustedes saben porque el pueblo lo sabe. ¿Quién va a ser el presidente del periodo 2019-2025? Tiene nombre. Ya no es el novato adolorido de hace cinco años. No, es un hombre curtido, experimentado con la sabiduría que le ha dado a la lucha y se llama Nicolás Maduro Moros el presidente pueblo presidente obrero. Bueno, quiero anunciar acompáñenme gobernadora por favor aquí a mi lado querida gobernadora hermana hoy estamos poniendo en funcionamiento el aeropuerto con los servicios garantizados una pista nueva son obras del gobierno revolucionario inversiones que hemos garantizado a petición del gobierno regional la felicito van a tener servicio permanente para la conexión aérea con todo el país muy importante va a haber un vuelo de conviasa todos los lunes y jueves fijo para el pueblo de del Tamacuro lunes y jueves el vuelo de conviasa que se inicia el próximo lunes 30 de abril correcto igualmente le estoy entregando a mi hermana la gobernadora y al pueblo del Tamacuro nueve ambulancias fluviales a todo dar ahí está protección civil y le estoy entregando oncho ocho lanchas de pasajeros oncho ocho lanchas de pasajeros a todo dar también para seguir avanzando también he estado conversando muy importante con el carnet de la patria carnet de la patria las mujeres me entregaron una carta aquí la llevo mira me entregaron una carta cuando yo con el carnet de la patria les garantizo que esa carta le voy a resolver todo lo que me están planteando con el carnet de la patria es el sistema de protección de gobierno popular fíjense ustedes importante hay noventiocho mil seiscientos deltanos y deltanas en el carnet de la patria naguara noventiocho mil seiscientos hay que buscarlos a todos y a todas hoy estamos protegiendo a veintiún mil setecientas familias con la gran misión hogares de la patria veintiún mil setecientos a nivel nacional cuatro millones vamos rumbo a cinco millones bueno la meta en del tamacuro para este mes de mayo es llegar a cuarenta mil mujeres cuarenta mil familias de los hogares de la patria de la gran misión hogares de la patria cuarenta mil es la meta tome nota cúmplase cúmplase igualmente en chamba juvenil atención jóvenes muchachos chamba juvenil hemos incorporado en el plan chamba juvenil doce mil quinientos sesenta y ocho jóvenes la meta nueva con el carnet de la patria es llegar a treinta mil jóvenes del plan chamba juvenil en el delta en la macuro carnet de la patria avanzar en el carnet de la patria Pedro Carreño Pedro Carreño está cumpliendo dos años vale a mal un aplauso cincuenta y siete años fue el pecho constituyente igualmente hemos avanzado en la meta de cien por ciento pensionados y en delta macuro hemos llegado a veinticinco mil cincuenta y ocho pensionados bueno es uno de los estados que tiene que avanzar un poco más allá necesitamos llegar a cuarenta y cinco mil pensionados en el delta macuro cuarenta y cinco mil a ponerse a trabajar camarada con fuerza carnet de la patria carnet de la patria delta macuro estoy muy feliz de estar aquí he venido afónico casi sin voz pero no me importa porque traigo mi corazón traigo mi compromiso traigo mi amor que viva el delta de la macuro que viva tu cupita y que viva Venezuela gracias ahí escuchaban por supuesto al candidato al frente único de la patria nicolás maduro moros desde delta a macuro como parte de todo este recorrido del inicio de la campaña electoral rumbo a los próximos comicios del 20 de mayo realizando anuncios importantes también a todo el país desde esta región y por supuesto también importantes para la región vamos a escuchar parte del ambiente que se vive en delta macuro mi hijo hijo tarao siempre estarán presentes lo digo sinceramente escúcheme bien la cita saludos de tu cupita casa coima y pedernales Antonio Díaz y sus cañales mi delta tierra bonita salud y educación al día nos ofrecen las misiones tocando los corazones llenándolos de alegría nuestro Chávez lo decía junto al pueblo estoy seguro siempre nos sacó de apuro continúa su legado y dejó a nuestro lado su hijo nicolás maduro la patria la patria nos necesita atendamos al llamado que dejó a nuestro legado en esta tierra bonita la perla nos invita a seguir nuestros senderos Bolívar y Chávez primero ahora sigue Nicolás que nos invita a la paz Venezuela cuanto te quiero presidente cuando yo sea grande quisiera estudiar en un liceo que llevara el nombre Hugo Chávez yo quiero que usted nos construya un liceo con el nombre de Hugo Chávez primero te voy a dar un abrazo bueno ya me ha pedido un liceo ¿verdad? que tenga el espíritu y el nombre de Hugo Chávez ¿cómo te llamas tú? Cristal Prada Cristal Prada le pide al presidente Maduro construir un liceo y yo me comprometo en este segundo gobernadora a dar todos los recursos y a poner todo de mí y a estar muy pronto inaugurando el liceo que Cristina me ha pedido Cristal me ha pedido aprobado Cristal que Dios te bendiga bueno gracias veían por supuesto todo el ambiente que se vive desde el Tamacuro con toda esta energía desde esta región de nuestro país también haciendo anuncios importantes señalaba el candidato al Frente Único de la Patria desde esta región de nuestro país que la meta en el estado del Tamacuro es llegar a 40.000 familias de la Gran Misión Hogares de la Patria y vamos a ver